En estos momentos, efectivo policial de Grupo Terra Norte 1 acaba de intervenir un sujeto que minutos antes había arrebatado un teléfono celular a la altura del paradero Tres Ruedas toda vez que el sujeto saltó un muro con dirección al óvalo Puente Piedra. Es así donde efectivo policial de Grupo Terra procede a la búsqueda y captura del sujeto procede a intervenir a la altura del óvalo Puente Piedra. ¿Nombre? ¿Número de N.I.? 34, 72, 22 y 16. ¿Cualquier grupo Terra ha intervenido? Para arrebatar un fondo. El personal del Grupo Terra Norte 1 hace ingreso a la Comisaría Puente Piedra al sujeto que minutos antes había arrebatado un teléfono celular en el paradero Tres Ruedas. Caballero, buenos días. ¿Su nombre completo, por favor? Raúl Chinchay, Colonia. ¿Edad? 4, 4. ¿Número de N.I.? 3, 20, 4, 4, 130. ¿Me podría narrar por qué motivo se encuentra en esa dependencia policial? En la mañana me arancharon mi celular y un chorro y no pude, me ganó de fuerza y se lo llevó. Y gracias a Policía Terna, Norte 1, le agradezco la intervenida y yo le agradezco sus trabajos y me están entregando mi celular. ¿Usted reconoce la especie recuperada como su propiedad? O sea, ¿el teléfono celular usted lo reconoce que es tuyo? Sí, sí. ¿También reconoce al intervenido como el autor del hecho ilícito? Sí. ¿Reconoce usted al intervenido? Sí. ¿Sí reconoce plenamente? Reconoce. ¿Nombre completo? Estirador no caso. ¿Edad? 20 años. ¿D.I.? 72, 22, 17. ¿Por qué motivo el grupo Terno le ha intervenido? Para arrebatar un suono. ¿Por qué? Para arrebatar un suono. ¿Qué es lo que tiene que decir a la persona agraviada? Que me explica. Se le hace el conocimiento que usted ha sido intervenido por delito contra el patrimonio. Hurto. Usted tiene derecho a guardar silencio y obtenerse a declarar. Ser asistido por un abogado de juicio. Tener una llamada telefónica. ¿Conforme?